Hidroponía ¿Qué es hidroponía? Es la técnica de cultivo sin emplear tierra. También se denomina cultivo urbano o cultivo del reciclaje porque se emplea materiales que normalmente se desechan como cajas de frutas, envases descartables, maderas sin uso, entre otros. Se denomina raíz flotante porque la raíz flota en el agua. Hidro, que significa agua, ponos, trabajo, trabajo en agua. Los cultivos deben tener como mínimo 6 horas de luz, de sol, estar protegidos de vientos, aves, animales domésticos y no estar junto a focos infecciosos o contaminantes. Las ventajas Se puede realizar en terrenos desérticos, áridos y pedregosos no aptos para el cultivo tradicional, así como patios, techos, balcones y azoteas. Los cultivos son 100% limpios, higiénicos y sanos. Utiliza solo el 10% de agua en comparación con un cultivo en tierra, economizando el costo de la producción. Por metro cuadrado, en tierra se producen más o menos 12 lechugas, mientras que en este sistema hidropónico se pueden producir hasta 31 lechugas. Se pueden programar hasta 12 cosechas al año, mucho más que si sembramos en tierra.